Hola, ¿Cómo están? Buenas, buenísimas noches, feliz y contento, feliz y contento de estar nuevamente con ustedes en este diecisiete de febrero del veinte veintidós, jueves diecisiete de febrero del veinte veintidós, bueno, ya lo saben, ya lo saben, un programa más desde carretera Jijil, Pansaguayo, kilómetro tres, saludándolos yo mismo, yo mero, su amigo Hugo Suárez, invitándolos, pues, a que compartan la transmisión, porque estamos a cien, ciento cincuenta suscriptores en YouTube, vamos a hacer la rifa completamente gratis para todos ustedes del sonido, vienen dos voces en ocho pulgadas, un amplificador que levante bien las bocinas, y una pantalla completamente nuevas, esto es llegando a los cuarenta mil, y sigue en pie la de los cincuenta mil, eh, para que sigan compartiendo, un carro de cincuenta mil pesos, completamente gratis la rifa, a cualesquiera, compartan, sigan compartiendo, y de antemano, muchísimas gracias por, por su tiempo, por todo, vamos a dar inicio, mis amigos, vamos a dar inicio, así luce el día de hoy, miren, pick-ups, las pick-ups grandes, que tal, buenas, me dice Chayanes, arre lulu, buenas noches, muy buenas noches, miren, todas las calles, se las voy a enseñar, de vehículos, Omar García, saluditos, desde Mississippi, sac, George, saluditos, saluditos, así es como luce la casa de todos ustedes, el día de hoy, chulada, puro vehículo, en buen estado, compartan la transmisión, amigos, compartanla, por favor, llegando a los cuarenta mil, ya saben, compartan la transmisión, son los, les pido ese, ese favor, por favor, háganme ese favor, compartan, les voy a saluditos, saluditos, amigo, dice Moisés Hernández, saluditos, desde Minnesota, miren, puro carro, puro automóvil, y vamos a dar inicio con este automóvil, miren, nos llegó este Camry, saludos desde Cabo, San Lucas, desde Veracruz, Fernando Castelar, Mar, Nacho Franco, chulada vehículo, saluditos, desde Chicago, Nicolás Gómez, vámonos con este Camry modelo dos mil once, nacional del país, color azul, ahora sí, llegó el pitufo, vámonos, vámonos con el pitufo, Félix García, gracias por tu comentario, miren qué chulada de vehículo, es un Toyota, vean la pintura, chulo de bonito, chulo de bonito, es verdaderamente un señor carrazo, con faros de halógeno, desde la ciudad de México, José Luis Iturbe, muchísimas gracias, gracias a toda la gente, bueno, a la gente, desde San Julián, Jalisco, no alcancé a ver quién, desde Tepin, Nayarit, Jesús Jauregui, saluditos, amigo, desde Chicago, Rafael Vega, ¿Qué les parece este Camry dos mil once, mexicano, desde San Luis Río Colorado, Sonora, Jesús Hernández, saluditos hasta, Sonora, querida, tierra consentida, de dicha y placer, Camry, desde Ecuador, amigos, saludos, amigo Juan Reyes, ya ha hecho tres, cuatro rifas, gratis, gratis, hay que compartir, ya hemos hecho varias rifas, gratis, y el carro también es gratis, nada más compartan, por favor, estamos a ciento y cachito de suscriptores en YouTube, para hacer ya la rifa, dice desde Illinois, chulada de carros, César García, saluditos amigos César, miren qué chulada de vehículo, automático, cuatro cilindros, Camry, dos mil once, un señor carrazo, un señor carrazo, miren detalles, ahí les veo este detalle, la cantinera, esta está, un poquito por lo que recarga uno la mano, pero ha reparado, se la reparo, miren el tablero, ya saben que estos Camrys y las Sienas, no sé qué le falló aquí a Toyota, se ponen fellitos los tableros, la verdad, Camry y Sienas se ponen fellitos, los gente que ha tenido Camrys de este modelo y Sienas de este modelo, se ponen fellitos, una logo dos mil nueve para arriba, don Hugo José Álvarez, vamos a ver, no, da mi chancita, desde Los Ángeles, California, silba, silba, a mírame, a ver amigo, avéntese una silbadita, vámonos con este automóvil, dos mil once, ciento cuarenta y nueve mil pesos, ciento cuarenta y nueve mil pesos, Isaac Salinas, una flarsa, ahí dice Artana, Anguac Ramírez, no tengo, no tengo, bueno, vamos a ver qué nos encontramos acá, que haya llegado nuevo, algo que les guste, miren, así es como luce el día de hoy, la casa de todos ustedes, aquí en carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán, dos mil once, qué versión, es la intermedia, viene con piel, puertas eléctricas, es intermedia, versión intermedia, este vehículo es un Honda Civic, modelo dos mil dieciséis, miren la figura de atrás, qué chulada, Civic, chulo de bonito, este viene blanco perlado, blanco perladito, sistema de apartado, dos meses sin intereses, dos meses sin intereses, usted lo aparta, y ahí va, les va una noticia buena, Bancomer, Bancomer se acercó a hacer una plática con nosotros, que todavía no concretamos al cien, va a haber financiamiento ya de modelos dos mil quince en adelante, todavía no, pero en cuanto yo lo tenga ustedes lo van a saber de volada, seguimos adelante, dice por acá, chulada de bonito, saludos Don Hugo, Eric Nayar Tapia, Herrera, saluditos, este es un carrazo, modelo dos mil dieciséis, no les voy a mostrar el interior bien, porque prendo el, miren creo, vamos a ver esto, no, a ver si nos deja, es modelo dos mil dieciséis, miren, conserva toda su grabadito, el volante automático, cuatro cilindros, nacional del país, usted lo aparta dos meses sin intereses, desde Dallas, a saludos, una dos mil seis, cuatro por cuatro, Roberto, Rigoberto Jiménez, desde Santana, ojalá y haga eso, para financiar caros, si va a haber, si va a haber Rigoberto, nada más los pormenores se los estaré dando, Nacha Viles, de la familia Fuentes, este vehículo, trescientos dieciocho mil pesos, de la ciudad de México, la familia Fuentes Ventrán, vámonos, vámonos, únicamente van a ser los financiamientos dos mil quince en adelante, ese dato sí lo tengo, dos mil quince en adelante, qué les parece esta Jeep Compass, vámonos al compás, no, al compás de la noche, Jeep Compass, saludos a Lugo, Rubén Ayala, saluditos, Rubén, es dos mil trece, modelo dos mil trece, Jeep Compass, esta ya viene como el frente de la Gran Cherokee, me gusta esta camioneta por el frente, Gustavo Mendoza, bonito carro, claro que sí, Gustavo, gracias por tu comentario, llantas, media vida, interiores, en tela, desde Tijuana, Nonis Ramírez, saluditos, Nonis, está bien, interiores, en color, en camel, en color camello, bonitos autos, Rochis Line, al no alcance a ver quién, saluditos, gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por todo este tiempo que hemos compartido el programa, muchísimas gracias, Compass, saludos desde Millarda, en California, no alcancé a ver quién, ahí, mi disculpa, no, Carlos Gallego, saludos, excelentes vehículos, gracias, Carlitos, Carlitos, miren, ahí aparecieron los kilómetros, ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno, el que pueda dárselos, se los voy a dar con todo gusto, saludos desde Huipana, Michoacán, Arroyo Héctor, bonitos recuerdos tengo yo de esa zona, amigo Héctor, gracias por reportarte desde Huipana, Michoacán, desde Sixto Verduzco, allá toda esa zona de Pastor Ortiz, saluditos para todos, Teja y Linois, lindos carros de Tejas, desde Dallas, Texas, Raúl Zavala, gracias, Andrés Olivares, saluditos, amigo, Diego González, saluditos, miren, esta cameta me gusta por el frente, José Antonio Jiménez, desde Dallas, Texas, muy buenos carros, gracias, miren, este frente es de la Gran Cherokee, Fran Santiago, dice que le gusta el programa, gracias, miren, si no alcanzo a leer algunas, no se me enojen, desde Santa Cleita, California, saludos, Emilio Trujillo, ojalá, no, sí, sí va a ver, sí va a ver, Emilio, nada más que todavía no estamos, estamos en la negociación, esta camioneta, llévatela por sólo 189 mil pesos, desde Arandas, Jalisco, ay Arandas, pueblito bonito, la guipeta, José Luis Iturbe, está chula, chula de bonita, va para ti de nuevo, esta viene con frente de Gran Cherokee, y así es original, y nos vamos con estas camionetas, miren, estas son, modelo dos mil dieciséis, ciento sesenta y cinco mil pesos, chula de bonita, esa guipeta, chula de bonita, todo un trocón, dice nuestro amigo José Luis Iturbe, vámonos con este otro vehículo, saludos, don Hugo, desde la Tamirano Guerrero, bonitos carros, no alcancé a ver quién, Chevrolet Express, van, ¿el qué precio tienes? Maco Pulido, una dos mil diez, doscientos dieciocho mil pesos, esta es modelo dos mil diecisiete, y se la llevan por solo ciento setenta y cuatro mil pesos, ciento setenta y cuatro mil pesos, vámonos, ¿qué les parece con esta? Miren, esta camioneta está hermosa, así como se escucha, pintura original, Z setenta y uno, cuatro por cuatro, modelo dos mil diez, nacional mexicana del país, esta viene con rines cromados de agencia, así viene de agencia, ¿eh? Con esos rines, las llantas, media vida, les muestro el costado, el costado de derecho, está preciosa, es un camionetón, toda su pintura de agencia, dice saludos desde Santa Clara del Cobre, busque una camioneta cabina y media, Julio César Ortega, únicamente tenemos una Tacoma cuatro por cuatro, ahí está el costado izquierdo, es una belleza de camioneta, una belleza, dice desde Guanajuato, donde la vida no vale nada, Adrián Zarco, bonito león Guanajuato, saludos hasta Guanajuato, en Guanajuato la vida no vale nada, ahí está el costado, toda su pintura de agencia, es un troconón, miren, jaladeras cromadas, estribos de agencia, vamos a ver los interiores, ya lo saben, como nuevos, como nuevecitos, en color gris, y los, es cuatro por cuatro, mexicana, aparte la, dos meses sin intereses, ahí está la doble tracción, funcionando, Lupillo Galindo, dos mil quince en adelante, modelo dos mil quince en adelante, únicamente, la que veas dos mil quince en adelante, son las que van a poderse financiar, son las que el banco pide, ahí está, está, doscientos treinta y cinco mil pesos, Jesús Sánchez, originalita, está bellísima, y miren, aquí es pura pick up, pura pick up, modelo dos mil quince, se van a poder financiar, esa es la información que tengo, y vámonos con esta camioneta, esta es una Ford Explorer Sport Track, modelo dos mil, modelo dos mil siete, buena de pintura, buena de llantas, don Hugo, una Honda Fit, Jorge Soto, justamente aquí, qué bueno que me la pediste, aquí tengo a la mano una, las llantas, más de mide bien un poco, motor cuatro punto seis, Lupillo Galindo es dos mil diez, modelo dos mil diez, el interior de la Ford Track, un troconón, un trocon, un camionetón, amigos, les pido de favor, compartan la transmisión, ahorita que habíamos varios, compartan ya para llegar a los cuarenta mil, si llegamos el domingo a las cuarenta mil, les prometo la rifa ya el domingo, nos faltan cien y cachito en YouTube, miren detalles, aquí está desgastadito, miren, no, más bien está sucio, miren, me gusta mostrarle los detalles cuando veo, pero no, únicamente está sucio, está bien y con vidrios eléctricos, aire acondicionado, el estéreo, está chulo, está bonito, Norteñito, Brunito, saluditos, dice cuánto por la gris, una camioneta gris, sale, ahí está esta cuatro puertas, miren, esta esta promoción va a aplicar de hoy al domingo, si la apartan de hoy y al domingo, ciento setenta y cinco mil pesos, veinte mil pesos abajo de su costo, desde Minépolis, Minnesota, Pedro Luna, saluditos Pedrito, saludos, saludos, hasta la luna, este únicamente aplica de hoy al domingo, vámonos con el Honda Fit, Honda Fit modelo dos mil quince, único dueño, factura original, un carrazo, toda su pintura original, único dueño, poco kilometraje, es un Honda, tú puedes apartarlo a dos meses sin intereses, apartado, das el cincuenta por ciento, algo muy importante, usted lo puedes apartar con veinte, treinta mil pesos, y lo demás, en unos diguitas, a que acabar es la mitad, y la otra mitad, cada ocho días, cada quince días, y tenemos entrega a domicilio a todo el país, Isidro César, Mendoza, compartido, gracias, Isidro, 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 eso, gracias, sí, sí, gracias por ese favor, compartan, por favor, a todos, compartan, desde California, Héctor, Víctor Medina, saluditos, saludos, una colorado, Arturo Suárez, primo, ya la saqué, pariente, ya la saqué, mira, ese es dos mil diez, doscientos treinta y cinco, pero es cuatro por cuatro, creo que hay una más barata, el modelo dos mil cinco, también cuatro por cuatro, miren, esta figura, de lo más moderno de Honda, es el mismo diseñador del Civic, del Acor, de la Odyssey, está precioso este carro, miren, los interiores, originales, transmisión estándar, saludos desde Izúcar, de Matamoros, Puebla, justamente ahí hemos entregado varios carros, ahí en la región, esas están perronas, dice Chivo Díaz, gracias Chivito, sí, están bonitas, Dice, muy buen programa, saludos, amigo, José Eduardo, Victoria, González, gracias, gracias, por todos sus comentarios, miren, ya hemos entregado a veintisiete estados a domicilio, a veintisiete, y toda la gente que ha comprado y lo hemos cumplido, es muchísima, es muchísima, más de tres cientos carros ya, este vehículo, ciento ochenta y cinco mil pesos, Cuite Martínez, la camioneta de enfrente, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pues es que hay muchas al frente, miren, esa, esa ya se las mostré, doscientos treinta y cinco, cuatro por cuatro, estas si la apartan de hoy, y hasta el domingo, ciento setenta y cinco mil pesos, una F doscientos cincuenta automática en gasolina, no la hay, amigo, no la hay, vámonos pues con esta Honda Odisei, les voy a mostrar, allá tengo más mercancía que llegó nueva, esta es una Honda Odisei dos mil once, dos mil once, línea nueva, espero les agrade, la troca negra, lo pillo, va lindo, será la Sport Track, miren, esa Sport Track, la voy a mostrar antes de que me retire de aquí, porque lo ya me da, está grande el terreno, esta Sport Track es en piel, y va para la misma, ciento setenta y cinco mil pesos, la que guste, la plata o la negra, apartenla a dos meses, desde Chicago, don Hugo, Nicolás Úñiga, seguimos con la Honda Odisei dos mil once, color blanco, miren, está chulada este camionetón, está como a doble cabina, si hay Jesús González, si hay, da mi chancita, este vehículo viene con puertas eléctricas, me preguntaba que versión, miren, viene con rines de aluminio, viene con faros de halógeno, no trae coco, no trae quema coco, una CRB dos mil quince, Víctor Ramos, si la hay, si la hay, esa palabra me gusta, si la hay, cuando digo no hay, me aguito, la verdad, ahí está esta dos mil once, les vuelvo a repetir, ustedes pueden apartarla a dos meses, dice, dice nuestro amigo, güero de los camarones, de Jiquilpan, saluditos, güerito, saludos, esperen pronta, pronta, buenas respuestas, buena información de todos los vehículos que vamos a tener, con financiamiento, déjame ver si puede abrir las puertas, que no esté descargada la pila, está descargada la batería, puertas eléctricas, Honda Odyssey, doscientos quince mil pesos, esto es solamente si la apartas de hoy y hasta el jueves, vámonos, vámonos con este camionetón, Honda Odyssey, Honda Odyssey, y nos vamos con esta Quest, ciento cinco mil pesos, esta promoción termina el domingo a las once y media de la mañana, ciento cinco mil pesos, modelo dos mil siete, versión tela, tres líneas de sillones. Ahí está esta belleza de camioneta, apártela a dos meses sin intereses, dos meses sin intereses, sigo adelante, miren, ya me encontré la otra colorado, miren, voy a mostrarles antes que nada este Jeepy, Jeepy, Jeepeto, no tienes un escape límite, dos mil diez, norteñito, brunito, no tengo, únicamente tengo más que una en cuatro cilindros, viene en tela, este viene siendo un dos mil ocho, cuatro por cuatro, descapotable, llantas nuevas de gajo, miren, este viene con rines originales, negro con maquinado. Hugo Alejandro, Alexis, bueno, me gusta el comentario, ¿da? La verdad, eso es corregible, ¿no? La verdad, eso es corregible, al ratito vamos a corregir eso, gracias por tu comentario. Dice, ¿alguna camioneta de carro, camioneta cuatro cilindros de sesenta, setenta mil pesos? Este es dos mil ocho. Está chulo de bonito, chulo de bonito. Compartan la transmisión, amigos, compartan la transmisión. Ya mero llegamos a la rifa, es gratis, esta rifa va a ser gratis para todos ustedes, Facebook y YouTube. El Jeep es seis cilindros, cuatro por cuatro, miren, les muestro la doble automático, aire condicionado, su tablero, en buen estado. Viene en color gris. El asiento trasero. Listo, este vehículo doscientos sesenta y nueve mil pesos. Model el precio de la Honda Odyssey, si lo mencioné, doscientos quince mil pesos paul. Paul Fuente Ríos, si lo mencioné, doscientos quince mil pesos. Va, de nuevo. Va para ustedes. Chevrolet Colorado, modelo dos mil cinco. Cuatro por cuatro. Un camionetón, un camionetón. Les muestro el costado nuevamente. Gilus no tengo. Dice Micarcio Carrión, desde San Luis. ¿Cuánto por la F ciento cincuenta? No la veo. No veo ni una. Esta es Colorado dos mil cinco. Es una belleza de troca mexicana del país. Placas hasta el dos mil veintiuno. Miren, una cosa muy importante. No compren en cualquier lugar de San Missuri, nuestro amigo. Ya no alcancé a ver quién. Viene siendo esta camioneta en cuatro por cuatro. Desde Monterrey, Nuevo León. Tengo orgullo de ser del norte del mero San Luisito, ¿Por qué día ahí? Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, el cerro de la silla. ¿En qué ciudad estamos ubicados? Mira, nuestro amigo Jorge, ya tenemos muchísimos años con este programa, no muchísimos, pero unos diez, quince años en YouTube, si ya tenemos. Esta es carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro tres, en el estado de Michoacán. Entregamos a domicilio a todo el país, a todo el país. Y hemos entregado buenos vehículos. Hemos entregado buenos vehículos. Esta es una cuatro por cuatro, dos mil cinco. Espero les agrade. Las llantas, media vida. Pues no, miren, la verdad, tiene un cuarto de vida. ¿A cuántas horas de Morelia? Estamos a dos horas, tres cuartos de Morelia por la autopista. Máximo tres. Interiores originales. Un trocón, todos originales, miren. Las vestiduras son completamente originales. Eso habla mucho del vehículo. Desde Huastepec, Morelos. Jiménez, Juan. Saluditos, Jiménez, Juan. O Juan Jiménez. Vámonos con el interior delantero. Ella es una colorado, miren. Colorado. Cuatro por cuatro y le funciona. Y le funciona, amigos. Enviamos vehículos a todo el país. No importa dónde. Vamos a ir a llevar una aquí. A dos días y medio de camino. Y vamos a ir a llevarla. Con todo gusto. Esta camioneta. 185 mil pesos. 185 mil pesos. Muy buena variedad de autos. Fernando Delgadillo. Miren. Tenemos carros, camionetas. Cerradas. Honda Pilot. No tengo Juan Magaña. No tengo dobles cabinas. Miren. ¿Se acuerdan de la Silverado Negra? Ya se vendió. La 2020 ya se vendió. Nos queda la High Country. Los está esperando. Girón Cruz. ¿Cuál será? ¿Esta? Esta es una Cheyenne High Country. 2016. Espero les guste. Vean qué chulada. Desde Texas. Sergio Vargas. Toda su pintura original. Un puro dueño. Un solo dueño. Es una trocona. Carro de cuatro cilindros. Carlos Uribe. Mira, Carlos. Te voy a invitar a que hagas el programa del domingo pasado. Ahí saqué toda la mercancía con precio y todo. Desde Nebraska. Diego. Saluditos. Cheyenne. Los rines. Cromados de agencia. Las llantas. Tres cuartos de vida. Los estribos salen así de abajo, eléctricos. Desde Guatemala. Compate veo. Dice José Bernando Marroquín. Saludos. Miren, este es cuatro por cuatro. Saludos hasta Guatemala. Justamente allá vamos a ir casi hasta Guatemala a llevar una camioneta. Ahí vamos a estar por un ladito. Ahí en Chiapas. Cuatro por cuatro. Blanco perlado. A ver si ya ven la perla. Escape, Katie Martínez. Escape. Creo que hay una 2010. Me dan chancita y la muestro. Cómo no. Miren, ahorita les voy a mostrar a la persona que me pidió. Esa. Va para ustedes. Una Town Country. Axel Guevara. No la tengo. Ahí es donde no me gusta decir que no hay. Ahí está. Completamente original. Mexicanita del país. Único dueño. Factura de agencia. Poco kilometraje. Miren. Los estribos son eléctricos. Miren. Vamos a hacer la función de ser cerrado de puerta. Ahí está la función que hace el estribo. Los interiores en color café. Es una belleza. Una belleza de troca. Hermoso interior. No, sí, está preciosísimo. Miren, vienen contaminaciones en madera. Todo el interior es en led. Podemos dar Tacoma, por favor, amigo. Claro que sí, amigo. Con todo gusto. Miren. Este programa ustedes lo hicieron. Y lo vamos a hacer como ustedes lo quieran hacer. Miguel Ángel García Jiménez desde la Ciudad de México. Nuestra capirucha. Saludos hasta la capirucha. Terminación en madera. Jalera cromada. Es una trocona. Es una troconona. Impresionante, la verdad. Miren, ahí salieron los kilómetros. 42,127 kilómetros. Miren el volante. Desde Tampico, Tamaulipas. Tampico hermoso. O Puerto Tropical. Saludos. Tampico hermosos. Ronnie, Jesús. Dice, ¿cuánto? Déjenme termino, ¿no? Déjenme termino. Harlin Jiménez. La pueden apartar a dos meses. Y esta camioneta sí va a entrar a financiamiento. Pero ya que empecemos con todo eso, ¿no? Con todo gusto voy a dar todos los informes. Ella es una high country. Pantalla. Está bellísima. Es una trocota. Una chulada de camioneta. Si tú la apartas de hoy. Y hasta el domingo. 725 mil pesos. 725 mil pesos. La apartas. Bueno, la puedes apartar con una feria. Y lo demás en unos ocho días. La mitad. Y lo demás a dos meses. Ahí está listo. Desde Yuba City, California. Buenas noches. Dice, Teo. Cadillus Calais. No tengo, Teo. No tengo. Vámonos a continuación. Chevrolet Silverado. Modelo 2015. Factura de agencia. Dos llaves. Es una trocota también. Está Silverado. Las cuatro llantas nuevecitas. Todo terreno. Rines originales de agencia. Pintura completamente toda original. Únicamente está repintada la parrilla. Y las defensas. Porque esas vienen en color negro. Y las repintamos en color blanco. Miren, las llantas seminuevas. Rines originales cromados. Poco kilometraje. Toda su pintura de agencia. Les voy a mostrar el lado del chofer. Lado del... Miren, les voy a mostrar los detalles que tiene. Aquí tiene unas raspaditas. Miren. Es toda su pintura de agencia. Pero tiene dos rayoncitos aquí. Y por acá tiene otro. Me gusta ser honesto y franco con todos ustedes. Pero es una trocota. Dice... Desde Toluca a algún Jeta. Lo estamos detallando. No alcancé a ver quién ponció ese comentario, ¿no? Una disculpa. Vámonos, miren. Les voy a mostrar el otro detalle que tiene. Aquí tiene otra raspón. Pero es su pintura original. Aquí al cajón sí le falta una pintadita, miren. Lo entrego pintadito aquí. Para que vean el trabajo que tiene. Bien tratadita. Chula de bonita. Un trocón. No es 4x4. Es sencilla. Pero está... Como de agencia. Como de agencia. El trato que tiene esta camioneta. Listo, este camionetón. Listo. Ahí están lo que vienen siendo las puertas. Vidrios eléctricos. Jaladera cromada. Ahí están los kilómetros. Mexicana. 57 mil kilómetros. Armando Pérez Ochoa. Compartido. Gracias, Armandito. Gracias. Interiores originales. Miren, trae este detallito. Se los entrego arreglado. Son detalles, miren. Les voy a repetir. Son vehículos usados. Que tienen detalles. Este es 2015. Bueno, pues tiene detalles de 2015. Esta camioneta vale 415 mil pesos. 415 mil pesos. Y la apartas a dos meses. Sin intereses. Voy por las Tacomas. Voy por las Tacomas. Miren. Me voy a pasear por todas las camionetas que tenemos en este momento. Dice una F-150 modelo 99 estándar. José, no la hay. No las hay. No las hay. Miren, esta camioneta ya se apartó. Apartada. Vamos por las Tacomas. Miren, me estaban pidiendo Tacomas. Vamos por las Tacomas. Voy a empezar de allá para acá. Dice desde Estados Unidos. Si lo bajan, pero... No lo entiendo. No alcancé a leer todo el comentario. Hay una disculpa, ¿no? Dice una troca clásica Ford. No las tengo, José Fernando. No las tengo. Miren, vámonos pues con la Tacoma. Toyota Tacoma. Modelo 2016. Dice, buenas noches, señor Hugo Ernesto González. Saluditos, amigo. Este es modelo 2016. Único dueño. Factura de agencia. Una Nissan Estaquitas, amigo. De Alaina Costa Pérez. Únicamente la que salió por ahí. Esta es toda su pintura de agencia. Miren, ahí le falta una tapa. Ya las tengo. Ya las tengo. Las llantas semi nuevas. Semi nuevas las llantas. Y es una Tacoma. Es un trocón. Es un naranja perlado. Miren la perla de la naranja. Está chula de bonita. Chula de bonita. Esta es un trocononón. Y es una 4x4. Es una versión especial. Es una versión especial. Toda original. Toda original. Motor V6. Tacona. Toyota. Usted la puede apartar con el 50%. Esta camioneta va a entrar también a financiamiento. Dice una doble rodado. Juan José Sánchez Ramírez. Sí tengo. Sí tengo. Pero la estoy detallando. Si me dan chance. A lo mejor el domingo. Los invito a que ven el programa el domingo. A las 11 y media de la mañana. El domingo. Estaremos nuevamente transmitiendo en vivo. Y a lo mejor ya saco dobles rodados. Esta camioneta está chulada. De bonita. Ahí salieron los kilómetros. 47. 42 mil 123 kilómetros. Se la compré. Al que la estrenó. Esta camioneta se la compré. Al que la estrenó. Y está impresionante el trato. Chulada. Un camionetón. Automática. Lista para que se la lleven a chambear. A dar la vuelta. 4x4. 650 mil pesos. 650 mil pesos. La puede apartar. Con el 50%. José María. Dice por acá nuestro amigo Horacio Ortiz. Y nos vamos con esta otra Toyota Tacoma modelo 2011 en color blanco. Jesús Amador. No alcancé a ver qué dice, ¿no? Ahí está esta Toyota modelo 2011. Mexicana del país. mexicanita del país. Su pintura original. Toyota. ¿Le falta el espejo? Ya lo tengo. Trae un detallito y lo mandé a arreglar. Ya lo tengo. Las llantas. Semi nuevas. Rines originales de agencia. Es una Tacoma. Toyota. Con sistema de apartado, amigo. A dos meses. Sistema de apartado a dos meses. Estamos ubicados en Jiquilpan, Michoacán. Miren, está la carretera Jiquilpan-Saguayo, kilómetro tres. Y aquí el terreno es completamente de nosotros. De aquí solamente que Dios quiera nos vamos. Muy buenos carros desde Dallas, Texas. Gracias. Miren el mundo de automóviles que hay. Un gran surtidazo para todos ustedes. Pueden apartarlo, es lo importante. Viene con su pintura de agencia. Las llantas ya se las mostré. Las de atrás. Vamos a ver las de atrás. Esas están poquito abajo de media vida. El interior original de agencia no retapizada. Usted la puede apartar a dos meses sin intereses. La puede apartar con algo y lo demás en unos días. La verdad, pedimos el 50%. Pedimos el 50% y lo demás a dos meses. Pero usted la puede apartar con 20, 30 mil pesos. Con gusto se la apartamos. Y ya en unos dos, tres días, máximo cinco, nos está depositando el resto. Esta camioneta, trescientos cincuenta y cinco mil pesos. Trescientos cincuenta y cinco mil pesos. Modelo dos mil once. Y va la dos mil doce. Único dueño. Nissan doble cabina. Sí tenemos, pero estamos detallando, ¿no? Vamos a sacarlas el domingo. Esta es una Tacoma modelo dos mil doce. Único dueño. Factura original. Único dueño. Bueno, se la compramos al que la estrenó. A dos mil dieciséis la acabo de mostrar. Ahí está la dos mil dieciséis. Toda su pintura original. Ya por ahí la mostré. Esta camioneta es único dueño. Bueno, las llantas, vamos a verlas. Arriba de media vida. Y les muestro el costado. Derecho. Buenas noches, Rúgulos, desde la Ciudad de México. No alcancé a mirar quién. Cuando no les diga a quién es que se me sube tantito la publicación, ¿no? Les pido una disculpa. Ahí está el costado izquierdo. Es pintura original. Les vuelvo a repetir. Son vehículos usados con detalles de uso. Las llantas, traseras, tres cuartos de vida. Los interiores, originales. No retapizados. Son originales. Y es una belleza de camioneta. ¡Belleza! Con entregas a domicilio a todo el país. No importa dónde. Nosotros vamos. Vamos a ir hasta Chiapas. Y nos queda dos días y medio de camino. Y hasta allá la vamos a llevar. Desde... Dice, alguna forma de ver inventario, señor Hugo. A ver, por ahí. Ahí están interactuando con nuestra página. Ahí están respondiéndole a la gente con nuestra página. Ahí está interactuando, mija. Las preguntas que quieran, ahí se las van a contestar también. Esta camioneta, 365 mil pesos. 365 mil pesos. Modelo 2012. Miren, les voy a mostrar qué detalles tiene. El cofre, como que le cayeron manchas. Está manchado el cofre. No se le nota. Ahorita por la luz, pero no se le nota. Y sigo adelante. Vamos a seguir, pues, adelante con los vehículos. Suburban, modelo 2010. 198 mil pesos. Le faltan las dos copas de este lado. Ya las tengo ahí. Ya las tengo ahí, nomás. Estamos pintándolas. Sigo adelante. Sigo adelante, miren. Está esta Jeep Liberty, modelo 2000. Desde Tierra Caliente. Saluditos, amigo. Algunas CR-V 2006. No tengo. Creo que está una 2007, pero... La estoy detallando. Esta ya está detallada, miren. 2003. 2003. 2003, la versión Sport. Toda su pintura, obsérvenla. Está preciosa la pintura. Las llantas de adelante. Vamos a ver las llantas de adelante. Un poquito, un poquito arriba de media vida. Jeep Liberty Sport. Las llantas de atrás. Igual, media vida. Media vida. Les muestro también el costado. La parte trasera, parte derecha. Listo, también en el costado izquierdo. Miren, ahí es 4x4. Estamos ubicados en el estado de Michoacán. Carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3. Con un mundo de automóviles. Saludos desde Mérida, Yucatán. Unas taquitas 2009, 2012. Únicamente 2014, AVI. Estaquitas. Les muestro también el interior. ¿Cuánto la Jeep? Cut Mendoza. Esta es 4x4. 98,000 pesos. 98,000 pesos. Aparte, la con el 50%. Con el 50%, lo demás, dos meses. Ahí está la Jeep Liberty. Chula de bonita. Un trojón. Un camionetón. Miren. Quería mostrarles esta. La verdad, no me podía volar esta camioneta. Esta es una modelo 2003. Es 4x4. De estas casi ya no se ven. Y menos en el trato que está. Está como nueva. Está como nueva este trocón. Miren, para millas, llantas, interiores. Voy a mostrar los teléfonos ahorita en un momento más. Ahí está el costado derecho. Su pintura original. Miren, qué bonita viene. Estas camionetas ya casi no se ven en este trato. 4x4 menos. Toyota Yaris. Sí tengo. Tajo 2010. Únicamente la Suburban. Son las llantas nuevas, casi de paquete. Nuevecitas. Estribos. Voy a mostrarles nuevamente el costado. Bueno, esta camioneta está soñada. Por el modelo. Modelo 2003. Los interiores. Igual que la camioneta. Nuevecita. Z71. Antonio Serrano. Saluditos. Miren, aquí tiene un detalle. Me gusta. Cuando veo detalles, me gusta mostrárselos. El camper. De lo más moderno. El camper puede ser opcional. Si no les gusta, lo pueden quitar. Es marca. El camper es de marca. Les voy a mostrar la parte trasera. ¿Qué les parece esta chuleta? ¿Qué les parece? Una belleza de silberado. Les vuelvo a repetir. Como ya casi no se miran. Los cabina y media. La versión LS. Los interiores. Están. Igual que los exteriores. Bueno, está hasta más tratadita por dentro. Que por fuera, miren. Chevrolet Suburban. La acabo de mencionar, amigo. Iván Vázquez. Tengo una 2010. Interiores originalitos. Gracias a toda la gente por estar al pendiente. Felicidades por mi programa. Dice, por acá no alcancé a ver quién. Observen el tablero. Todos los sillones originalitos. No retapizados. Huele precioso la camioneta. El tablero. 4x4. Observen el tablero. Bien chulo. Las paneles de puertas. Esta camioneta. 198 mil pesos. Vale 215 mil pesos. 198 mil pesos. Si tú la apartas de hoy. Y hasta el domingo. Listo. Autopartes, ¿no, amigo? Israel Flores. Métete a Mercado Libre. Ahí encuentras autopartes. Esa información. Ahí está la Suburban que me estaban pidiendo. Este es modelo 2010. Bueno, la voy a mostrar. Él me la muestra. Porque el amigo me la pidió. Suru no tengo. Suru no tengo. Este es modelo 2010. Interiores en piel. Ahí están las tapas de este lado. También las de aquel lado ya las tengo. Las llantas. Media vida. Los interiores. Originalitos. Originalitos de agencia. Tres líneas de sillones. 198 mil pesos. 198 mil pesos. Trae doble difusor de aire acondicionado. Es la que trae. Trae pantalla. Sistema de entretenimiento. Les voy a mostrar el tablero. Los sillones. Tacomas. Ya las mostré. Ya las mostré. Las tres tacomas que tenía. Ya las mostré. Estas 198 mil pesos. Voy a irme a mostrarles a la CRB. Para que no diga la persona que me la pidió. Que me volé. Me volé su publicación. Nada de eso. Me voy por aquí. A mostrárselas de frente. Nissan Frontier. JL Fabián. Creo que sí hay. La estamos detallando. El domingo. Con todo gusto. Se las voy a mostrar. Estamos detallando Frontiers. Miguel Durán. Estamos. Mira. Voy a mostrar la carretera nuevamente. En el estado de Michoacán. Carretera Jiquilpanzaguayo. Kilómetro tres. Con un gran mundo de automóviles. Entrega a domicilio a todo el país. GMC Terrain. Sí tenemos. Entrega a domicilio a todo el país. Sistema de apartado. Dos meses. Miren. Este es el número de oficina. Para que ustedes marquen. Miren los horarios que se trabaja la oficina. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado de domingo. Sábado de 10 a 3 de la tarde. Domingo de 10 a 3 de la tarde. Estos son los horarios de atención. En el teléfono. Y también aquí en piso. Miren. Estos son los teléfonos que tenemos. Para que ustedes pidan WhatsApp. Mensajes. Miren. Este teléfono. Es el 353-109-9837. 353-53-645-62. 353-134-22-86. Y este de amero abajo. A cualquiera de ellos. Ustedes pueden pedir. Kilometrajes. Videos. Ford Ranger. Sí tenemos. Miren. Miren para sistemas de apartado. Estas son las cuentas de nosotros. Cuentas en Bancomer. A nombre de mi esposa Sara Berros Perrera. Para apartar. Voy a sacarla, ¿no? Cheyenne. Tendrado Nugo. Ya la saqué, Octavio. Aquí está el número de cuenta. Y el clave interbancaria. Ustedes pueden hacer su apartado. A cualquiera de estas cuentas. Vámonos con esta número uno. Ustedes pueden apartar su vehículo. Y sigo pues adelante. Con la CR-V que me estaban pidiendo. Miren. De pasada me están pidiendo Ranger. Me voy a llevar esta Ranger. Ranger modelo 2006. En color blanco. 143 mil pesos. 143 mil pesos. Toyota Highlander. Ricardo. No tengo. Cherokee 2014. No tengo tampoco. Miren la persona que me pidió la Terrain. Desde aquí no la vamos a ejecutar. Miren. Este es 2014. Versión de Nali. Está preciosa. Doscientos ochenta y cinco mil pesos. La CR-V que me estaban pidiendo. Va para ustedes. CR-V modelo 2015. En color plata. Una trocota. Una trocota. Viene con LED en los faros. Toda su pintura original. Factura de agencia. Honda 2015. A parte de la parte de la nosotros se la llevamos hasta la puerta de su casa. Desde Tipiaca, Oaxaca. Gracias. Alguna Chevrolet Colorado. Dos mil. Ocho. Dos mil once. Ya saqué una dos mil diez, amigo. Al principio del programa. Puedes ver el programa nuevamente. Ahí está el costado derecho. Honda CR-V. Toda originalita. Miren. Les voy a mostrar el capacete. Y la parte trasera. Cuatro cilindros. Toda original, no repintada. Costado izquierdo. Algún Jetta 2007. No tengo de momento. Las llantas. Media vida. Interiores originales. Miren en el interior. Lo que estoy haciendo. El tablero. Automática. Aire acondicionado. Pantalla. Desde Tlajomulco de Zúñiga. Saluditos. Desde Noni Ramírez. También hasta Tijuana. Esta camioneta. Trescientos cuarenta mil pesos. Trescientos cuarenta mil pesos. Trescientos cuarenta mil pesos. Y ahí queda pues. Estuve bien feliz. Estuve muy contento con todos ustedes. Gracias. Gracias de antemano. Por darme su tiempo. Por estar compartiendo un rato con nosotros. Muchísimas gracias por compartir. Les vuelvo a pedir. Compartan el programa. Porque ya llegamos casi a los cuarenta mil. Nos faltan cien o ciento cincuenta suscriptores. Y hacemos la rifa del sonido. Eso es completamente gratis para ustedes amigos de YouTube. De Facebook. A todos los que hacen comentarios. También van a entrar a la rifa. Tanto en YouTube como en Facebook. Así es que compartan la transmisión. También vamos a ver quién compartió la transmisión. Y vamos a darle con todo a la rifa gratis. Y la de cincuenta mil pesos. Sigan compartiendo. Yo me despido. Yo soy su amigo Hugo Suárez. En este bonito jueves diecisiete. De febrero del veinte veintidós. El domingo no se pierdan el programa. Va a ser un programa de toda la mercancía. De un puro jalón. Gracias. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. A la hora que estén viendo el programa. Hasta la próxima. Saludos para todos.